Además del bloqueo militar, existe un bloqueo informativo en Sáhara ocupado, que es un territorio cerrado. No pueden acceder los periodistas ni los observadores que intentan hacer visible esta situación de flagrante violación de los derechos humanos que vivimos en los territorios ocupados. Desde enero hasta ahora, las autoridades de ocupación han expulsado a 17 periodistas y activistas de diferentes nacionalidades. Además del bloqueo militar y informativo, hay más de 60 presos políticos saharauis que están en las cárceles marroquíes. Están lejos del ayuno ocupado, a más de 1.200 kilómetros. Están aislados, están sufriendo torturas y malos tratos, viven bajo malas condiciones, algunos de ellos condenados a 20, 25 años y hasta cadenas perpetuas, solo por el hecho de reivindicar la independencia del pueblo saharaui en su territorio. Lo que vivieron los tres compañeros en el ayuno ocupado es un granito de arena de lo que vive el pueblo saharaui a diario. Imaginaros lo que ha pasado con ellos, que son europeos. ¿Qué pasa con los saharauis que están cada día ondeando banderas de la raza, reivindicando la autodeterminación? ¿Qué pasa con los saharauis que están cada día de la raza, reivindicando la autodeterminación?